El esquiz marca el ritmo mami, hoy que la vi, el destino lo quiso así Hoy corrí con suerte, tuve tiempo sin verte, ahora te tengo al frente Siempre anhelaba verte, me moría por tenerte, y hoy contigo quiero perderme Hoy no vamos a perder, recordemos esos tiempos cuando me decías de ver Hoy no vamos a perder, cuando tu boca y mi boca se derretían con la miel Hoy no vamos a perder, esas lindas caricias y besitos que no dimos ayer Hoy no vamos a perder, shorty Hoy no vamos a perder, remember que, sé que estás en mi pasado, también en mi presente Han pasado cuatro años y hoy me toca verte Quiero decirte que en mi mente estás latento, mamita, más hermosa es contigo Yo quiero perderme, dime pa' ver, solo márcame la punta, no quieres que Recordar las viejas, tú una mami, yo sé que pa' ti soy un periódico de ayer Te busqué, te busqué, para fin te encontré, esa mirada que me pone mal Eres perfecta, estás completa y todo es natural Me gusta cuando dices yal, que yo soy tu loco y tú tampoco me puedes olvidar Solo quiero una aventura más, no te hagas la dura, no lo niegues, no te desarrogarse Que rico la vamos a pasar, soponte bonita que te paso a buscar Hoy no vamos a perder, recordemos esos tiempos cuando me decías de ver Hoy no vamos a perder, cuando tu boca y mi boca se derretean con la miel Hoy no vamos a perder, esas lindas harizas y besitos que no dimos ayer Hoy no vamos a perder, shorty Hoy no vamos a perder, remember again No hablemos más y bésame, quiero probarte, ven acércate Quiero tocarte, sé que estás como es, no seas y mira bebé, así que suéltate Ay me encanta tu pelo, recordemos esos besos con hielo Cuando recorría tu cuerpo con caramelo Quiero que hoy pretty la pasemos, déjate llevar y escapemos Me gusta cuando te trepa encima, tú eres mi huila, así me domina Mi mente maquina, aguántala enseguida, sabe bien que soy tu fila Te pones intensa y la noche termina Dime cuando te vuelvo a ver, eh, solo llama a mi y te paso a recoger Y ahora que te encontré, no te quiero perder Hoy no vamos a perder, hoy no vamos a perder Recordemos esos tiempos cuando me decías de ver Hoy no vamos a perder, cuando tu boca y mi boca se derretían con la miel Hoy no vamos a perder, esas lindas caricias y besitos que no dimos ayer Hoy no vamos a perder, shorty, hoy no vamos a perder Remember again, Remember again El X Mark que rima mami, el X Mark que rima mami A todos los DJ que me apoyan, a todos los DJ que me apoyan ¿Qué dice J Press? ¿Qué dice el cachorro? Ah, toda la gente decente, a mí, cuando la vamos a perder Pum No, pasa-si, eso es lo que significa Encuentro que no vamos a perder, a continuar